Que es el tema este del material reflectivo, cuando mostraste el corte del avión. Obviamente mucha ropa para el clima utiliza el OmniHit y esa cuestión de reflejar el calor que radia el cuerpo. Está bueno, eso por ahí es una capa que no necesariamente tiene que estar en contacto con el ambiente, sino que puede ser interna. Está buenísima la pregunta Germán. Bueno, mira, en realidad tendría que haber sido obligatorio antes de esta charla ver la temporada 5 de Better Call Saul. No sé si la tienen presente. Bueno, no se lo voy a contar, pero es fabulosa. Cuando se quedan en el desierto. Cuando se quedan en el desierto, ¿o no? Exactamente. Pues la NASA desarrolla un textil muy delgado de aluminio. Que ya lo usaba el hermano. Exactamente. Ya estás espoleando, Villani, ya estás espoleando. El abogado importante lo usaba ya en su casa. Exactamente, Chuck, Chuck McGill. Y la precuela de Breaking Bad. La cuestión de que él se va al desierto y, bueno, tienen estas capas, que son unas capas casi moleculares, un espesor mínimo, ¿no? Son setésimas de milímetros. Y que básicamente son de aluminio, lo que uno diría bruñido, puro, no oxidado todavía. El metal, bruñido, tiene una condición rarísima. Que es tan aislante, o mejor dicho, tan reflectivo a la onda corta como a la onda larga. Los otros materiales no. Hay distintos materiales que son, por ejemplo, el vidrio es el otro extremo. Es más o menos opaco a una determinada onda, un largo de onda, que supera las 7 micras. Y es transparente a menos de 7 micras. Hasta las 4 micras, porque después se vuelve a poner opaco. Una cosa rarísima. Casi mística. Pero estos aluminios, o estos cuerpos metálicos, el espejo en realidad, donde nos peinan. Digo, donde ustedes se peinan. Yo no me puedo peinar por razones obvias. Podés dibujar algo. Te podés dibujar algo. Te podés croquisar algo. Yo también, mirá. Bueno, los espejos básicamente eran eso. San Goven, en Versailles, lo que hace el famoso Salón de los Espejos. De ahí sale la multinacional San Goven. Era un señor de San Goven que le proveía vidrios a nada más ni nada menos que el Rey Sol. Y bueno, los espejos del Salón de los Espejos de Versailles están hechos con un baño de plata y un vidrio perfectamente bruñido. Y el vidrio que lo, digamos, lo confina. Bueno, el espejo es básicamente eso. Es radiar energía y radiar también ondas visuales y ultravioletas. Depende qué tipo de bruñimiento tiene, o bruñido mejor dicho, y qué tipo de material. Entonces, en los aviones, como en los termos donde tomamos el mate, básicamente el gran aislante térmico es un espejo a las ondas de radiación, perdón, infrarrojas, que quieren traspasar el material y que hay un espejo que lo está esperando. Los otros materiales, muchos materiales, son opacos, por lo tanto, toman esa onda por presión radiante, empiezan a calentar, a mover las moléculas de ese material y empieza ese material a transmitir el calor. En el caso del espejo, esa onda levemente va a calentar el espejo. No hay un espejo perfecto. Eso será el, digamos, el que lo saque, va a ser el Nobel de Física el año que viene. Pero el espejo es muy importante porque gran parte de la energía, uno podría decir que la energía básicamente es uno sola, radiante. O sea, es el movimiento de un cuerpo que emite radiación de distinto largo y que alguno de ese largo, de esa especie como de espagueti monstruoso, de distintos fideos, de distintos largos, uno se dedica a calentar un cuerpo, o mejor dicho, a hacer mover las moléculas de ese cuerpo, que son los infrarrojos. Bueno, los materiales gruñidos, como los metales, tienen esa condición de que las ondas largas o las ondas cortas, lo mismo las espejan, no así con otro material. Bueno, en los aviones, en la industria aeronáutica, se utiliza muchísimo el espejo. Lo que nos estamos viendo nosotros son las coberturas de aluminio espejado que tenemos por dentro y además las envolventes, pero ya es una cosa muy específica de la industria aeronáutica, que son capas de carbono. O sea, el carbono es un material muy inerte al paso de la energía. Un enorme, fabuloso, fantástico, adicante térmico. Pero bueno, es de altísima orfebrería, que no es el caso este, particularmente. A mí me gusta la nueva camada de titulares y arquitectos que integran las cátedras de construcciones, porque finalmente primero son arquitectos que piensan con la dimensión técnica como herramienta de creatividad y las propuestas que ya estaban, no pudieron reprimir las propuestas y los partidos que ellos hubiesen hecho en las condiciones del ejercicio, por lo cuanto se agradece también estas ideas. Había una, sobre todo, bueno, esta cosa de híbridos que trabajaban las cápsulas utilizando la nieve acumulada como aislante. Había algunas estrategias así como estos artefactos dispuestos en el territorio que cuentan con la posibilidad del manto de nieve como aislante que hubiese sido interesante. Medios enterrados, medios sobresaliendo del territorio, está bueno. No sé si los alumnos, los otros docentes quieren plantear dudas. ¿Puedo, Alberto? ¿Qué es Pablo? ¿Cómo estás? Me encantó tu explicación de la Haley. Pero me parece, si podrías abondar un cachito más si tenés la info sobre la unión entre las distintas piezas, esa articulación entre estos pequeños mamíferos de cuatro patas que en algún momento se conectan. Sí, no, es un cuerpo, lo tendré que explicar medio con la mano, es un cuerpo, digamos, un tetrahidro con las caras redondeadas, envuelto en plástico, que se inserta una vez que se han acercado un nivel, se coloca este cuerpo y las dos piecitas se acercan, tiene una espiga interna, y esta especie como de cavernita o de cuadrado vacío, digamos, queda la caja que rodea todo eso y finalmente genera la conducción, o mejor dicho, el aislamiento físico entre una y otra. O sea, es muy parecido, no es igual, es algo parecido a los fuelles de los trenes, de los metros. No es un fuelle, para que no confundir, pero es algo parecido. Es una pieza especial entre dos cuerpos muy robustos, y que básicamente es lo mismo, en este caso particular, simplemente tiene la forma de un cajón, donde los cuerpitos se acercan, se estampan, digamos, y luego se ajustan con una tornilladita. No, menos de eso. Gracias. Paulín, una pregunta, ¿te quería hacer? Sí. Quería preguntarte sobre, ¿qué opinabas sobre la sustentabilidad respecto a los materiales? Como para salir más que nada de la convencionalidad del metal, la madera y el hormigón. O sea, utilizar otros materiales no tan probados, pero que sean materiales fijos, como la nera de vidrio o algo de eso. Sí, sí, bueno, efectivamente el vidrio es un material casi inagotable en la tierra, o sea, el sílice, los silicatos, pueblan gran parte de la superficie terrestre. La madera se reproduce, es el único material de escala, de construcción que se reproduce. Y aparte toma carbono, el famoso crédito de carbono se entiende por la madera, básicamente. Yo digo, yo le bajaría un poco las expectativas a la inventiva en este caso, porque con el frío no se jode, lo voy a decir en creollo. O sea, estamos hablando de situaciones verdaderamente, yo estaba en 19 grados bajo cero, fue la temperatura baja que estuve en mi vida, y te lo puedo asegurar de que pensar en el doble, como pueden llegar a tener acá 35 grados bajo cero, verdaderamente es tremendo, es una cosa que uno no lo puede imaginar. Entonces, ahí la eficiencia o la eficacia, en realidad sería el término, está sobre consideraciones de tono, si se quiere, ético, porque está bien. Uno debería pensar en materiales que se reproduzcan o que puedan ser renovables, etcétera, etcétera. Pero en este momento yo creo que de tu formación no deberías garantizar tener una pisada más consistente sobre técnicas, no digo tradicionales, pero que digamos son más asequibles. Las investigaciones como lo que yo comentaba recién de los carbonos o de las láminas laminares, si se quiere, de aluminio, son investigaciones que la lleva adelante la NASA, la Unión Europea. Nosotros tenemos investigaciones acá en Córdoba, en la Escuela de Aviación, por ejemplo, pero son muy específicas. El titanio, por ejemplo, no lo hemos nombrado, el titanio es un material fabuloso. En la aeronáutica se lo utiliza mucho, tiene el mismo peso específico que el aluminio, pero resiste tres veces más, es más resistente que el acero todavía. Y me parece que, yo le bajaré un poco los decibeles a eso, me parece que la madera, por eso, si ustedes se fijan, de los tres ejemplos, los dos de arriba, básicamente son de madera, o el 60, 70% de todo lo que se ve ahí, sobre todo en el Monte Rosa, hasta casi podríamos decir el 80, 90% es madera. Y la madera, en ese caso, no se lo utiliza por una cuestión de tono moral, casi de ser políticamente correcto, sino que se lo utiliza por una cuestión estratégica. Las tecnologías de madera han sido fuertemente desarrolladas en Europa, pero son industrializadas. Y la madera es un material que se reproduce, es un material que no tiene realictos, básicamente, y que además de todas estas cuestiones casi de tono moral, son muy malos conductores de calor, y eso es lo que hay que buscar. Entonces, es un material liviano para el helicóptero, es mal conducto, es fácilmente vinculable, articulable, porque es muy amable para poder meter un tornillo adentro. Ya en los otros tenés que prever protocolos mucho más explícitos, planchuelas perforadas con bulones de alta resistencia, que van a ser de tal manera, colocados uno con el otro, etc. Entonces, si se responde, es más o menos lo que vos estabas preguntando. Sí, sí, sí. Murió. Sí, no, estás escuchando. Sí, le de leer a más que nada para empezar a indagar en las cuestiones como las impresoras 3D y toda la cuestión más actual. Era más que nada eso. porque estuvimos viendo también la parte de cómo se confeccionó la parte del hangar viejo de Marambio y está todo hecho fibra de vidrio y capaz que estábamos pensando en generar alguna estructura con plástico reciclado o algo que genere algún beneficio, doble beneficio aparte de generar una habitabilidad dentro de, ¿cómo se llama? De la Antártida. El Halley 6 está hecho básicamente, no, básicamente no, termina siendo con un PRFB, plástico reforzado con fibra de vidrio ¿Me entendés? O sea que ahí lo tenés como ejemplo. Es básicamente la misma tecnología de las lanchas, de los cascos de lanchas o sea es un molde que se lo va cubriendo con resina, fibra de vidrio, resina, fibra de vidrio no hay mucho más que eso, nada menos. Depende de qué resina utilices, puede ser un polipropileno, un acrilato un acrílico, nos metemos en los polímeros que son verdaderamente un campo ilimitado de hecho, acuérdate que, no sé, bueno, vos aprobaste el secundario, estaba la química orgánica y la inorganica hay una química que es la del carbono, concretamente, o sea, una de las dos materias que vos viste era pura y exclusivamente dedicada a las cadenas de carbono, los hidrocarburos, los plásticos, etc. Alberto, una pregunta ahí, disculpa Cristian, una pregunta ahí en el chat que preguntan sobre el EF, que a lo mejor se podría relacionar con estos ejemplos que vos mostraste Justo iba a leerla, pero porque hay un elogio también para la charla, dice Hola profe, primero que nada, increíble la clase, quería preguntar si puede dar alguna referencia y explicar un poco en cuanto al polímero termoplástico, EF, sobre todo me genera duda la unión del mismo y con otros materiales, esa es la... A ver si me lo acordé, etil tetrafluorino, de tileno, ahí me salió EF, es una fórmula, una formulación que hacen los japoneses hace unos 40 años porque estaban buscando un plástico elástico, no rígido, hay dos campos básicamente los plásticos uno que son elásticos y otro que son rígidos como el que estábamos viendo recién el PRFB en el EF, para los futboleros ustedes conocerán el estadio de Múnich ¿Cómo se llama? El Arena, el Alias Arena El Bayern Múnich, el C de la Arena Claro, el Alias Arena, que básicamente son los jugadores de EF pero si ustedes se fijaron y eran inquietos, porque muchos de ustedes son inquietos y lo han visto y no me han dicho nada, en la Pupa, no nos han dicho nada con negro hay una Pupa, que era una pileta cubierta en alemán, en el Espre que es el río que pasa por Berlín, o Berlín está al lado del Espre, digamos y esa Pupa está hecha con EF básicamente es algo muy parecido a las guamones que utilizamos para tirarnos la pileta hay mucho más allá que eso y de los espesores que tiene y que es un plástico de distinta formulación y carísimo, por supuesto pero en esencia, nosotros no somos químicos, somos arquitectos esos plásticos se configuran por calor, se vulcanizan se generan guamones de la forma que vos quieras dentro de las posibilidades de la industria si vos querés generar un guamón de 40 metros por 40 metros no lo vas a lograr porque no hay establecimiento que tenga 40 metros de luz para poder formar una lámina de ese tipo pero se forman piezas más chicas que se vinculan a través de labios de láminas o de solapas y ahí se las estabiliza, se las toma después se les pone aire o gases adentro para que funcione eso creo que es un poco loco claro, el Allianz como en la Pupa esa que es la pileta cubierta de Berlín son unos guamones que tienen algo muy parecido a los bondi que habrán visto que tienen esas cositas que no son por adorno que son como esas mangueritas que se meten en el centro de la rueda y de la rueda sale como una especie de eje que tiene como otra segunda manguerita eso es lo que va a parar todo un sistema inteligente donde va viendo qué nivel de presión es como que todas las gomas están referidas al mismo compreso ¿estamos? o sea, los bondis que van haciendo si ustedes lo habrán viajado básicamente es eso, es un sistema que lo gobierna un compresor tanto la suspensión como la presión de la goma en estos casos sucede exactamente lo mismo hay un compresor, una bomba de aire que va metiendo aire a presión y si de aire a presión va mandando una manguera una suspensión de mangueras y va manteniendo una presión que uno determina dos atmósferas, tres atmósferas, lo que sea no importa, las de diseño y la tienen en posición porque los días de calor, obviamente ustedes se darán cuenta que esa boya se vuelve más rígida y los días de frío se vuelve más blanda los neumáticos hay que poner un poquito más de presión en invierno que en verano porque se achata un poquito no hay mucho más que eso pero de todos modos, si quieren ver ejemplos siempre aquí también nos abre una discusión hay una tectónica dedicada a los plásticos que es muy interesante que es la número bueno, no importa tendré que salir volando para allá es la número 14 si mal no me acuerdo busquen plásticos sale la foto del tapa es un edificio, un pequeño edificio un MUU precisamente me gustaría que lo vieras Cristian es un MUU en Gessen o en alguna ciudad alemana que está montado sobre un edificio viejo que es todo de plástico en color rojo van a ver la tapa dice tectónica, plástico está de color rojo y creo que la 14 la 19 dice Iván acá va la 19, ahí está muy bien Iván, muy atento bueno, ahí tiene una revista excelente abre, digo, la discusión esta idea de tecnologías o técnicas extremas también abre una discusión que excede a la Antártida o sea, qué tecnología es apropiada en función de ciertas tradiciones culturales o de cierto conocimiento y control sobre esas técnicas y tecnologías uno piensa que como vos bien dijiste una tecnología desarrollada por los japoneses o en Europa que también es como muy de vanguardia aún para la misma Europa estoy hablando del EFE como puede ser otro tipo de tecnología de productos que no se producen o que no se generan en el país de técnicas que uno no tiene el control y el conocimiento profundo es como que nos corre el eje del concepto del desarrollo del proyecto asociado a su dimensión tecnológica digo, va para una casa de ladrillo o para una estación en la Antártida es el control la técnica o la dimensión tecnológica como parte del pensamiento integral del proyecto y que no lo domine todo una cosa que quede por fuera de nuestro proceso de conceptualización de una obra o de un proyecto yo lo que creo acompañando lo que vos decís Cristian que el atributo principal de este ejercicio que se han inventado ustedes que es insólito creo no sé si hay otra parte del mundo por lo menos esta parte del hemisferio sur que hagan ejercicio de este tipo de lo cual se está diciendo mucho de algo que está pasando de una cocina que está sucediendo dentro de la facultad que me parece muy virtuosa y es que en estos ejercicios la relación o sea la arquitectura es producto de una presión material muy importante acá ya no hay una libertad un vuelo creativo una palabra que a mí siempre me ha hecho me ha horrorizado un poco me da una cierta perplejidad el vuelo creativo el vuelo creativo todo es creativo el ingeniero también es creativo pero me parece que en estos casos estos ejercicios presionas o casi que confinas el ejercicio a una relación directa automática con la materialidad que eso está bueno cada tanto tiene que haber un espejo negro para los que les guste el arte saben que el espejo negro es un invento César que utiliza un vidrio color oscuro para poder descansar la vista y bueno estos ejercicios funcionan como espejo negro descansa la vista de la casi carnes formal que a veces nosotros que nosotros participamos quiero aclarar esto no es ninguna ninguna anatema moral estoy diciendo que cada tanto un espejo negro como esto viene muy bien para poder resetear una serie de consideraciones acerca de la relación entre el diseño la física aplicada y la técnica impecable Alberto ¿cómo estás? Manuel te habla muchas gracias por la charla bueno gracias a vos te quería consultar si bien tenido como algún tipo de reflexión es decir cuando hacen este tipo de hipótesis sobre edificios enterrados o semi enterrados es decir nosotros también quizás a la hora de elegir partido como nos parece atractivo que quizás un edificio alfombra responde mejor que un edificio chupetín por así decirlo cuando uno tiene que enfrentar como vientos muy fuertes es decir quizás como ya el estar en la tierra y poder eliminar quizás superficies de pérdida de calor son atractivas pero nosotros creíamos la limitación quizás de cómo relacionarse al termos cross es decir es un terreno como muy complejo por las contracciones dilataciones y quería saber si quizás vos quejando habían anticipado alguna resolución o alguna forma de encarar eso no ese es lo que vos estás preguntando sí porque el territorio es como indeciso o sea un territorio que se puede mover se dilata porque hay calor el hielo se dilata con la presencia de calor y claro obviamente si fuese algo parecido pero en nuestro territorio acá uno podría pensar en una placa de espuma rígida que amortigüe o que funcione como un resorte vos lo que tenés que lograr en ese caso es un resorte me parece que es un dato menor en referencia a la digamos a lo que se está tocando acá que es más bien un concepto de partido ese resorte podría ser perfectamente asumido por una capa de PEDM o sea una capa de caucho eventualmente no quiero ponerme un inventor tampoco porque a veces ser tan inventor es un poco chanta quiero aclarar porque se me ocurrió ahora está bueno se me ocurrió un sistema de inflable yo fui gomero les quiero aclarar yo vengo de las izquierdas políticamente y quise hacer mi experiencia proletaria la hice y fui gomero de playa soy playero y ahí nació laburé poco como gomero pero aprendí muchísimo sobre caucho y el ejercicio de tecnología yo era alumno que hice ese año y los docentes me decían pero baulina cómo te vas a traer una cosa así yo me había inventado un panel de caucho inflable estoy hablando del año no, no lo quiero decir me mando al frente pero hace muchos años era un edfe un edfe casero claro eran los gomones de hecho yo en esa época laburaba para Jorge Morini para todo el estudio entonces yo les llevé el proyecto porque los tenés que entregar dentro del poco y ellos me dicen que el nudo estaba malo porque yo hacía un nudo con mariposas había visto cómo se tomaban y ellos me decían ¿por qué no lo hacían más fácil? ahí te das cuenta que es un tipo que piensa tecnológicamente ¿por qué no haces una especie de C cerrada donde vos metes este gomón y ese gomón al inflarse se infla también adentro de ese zócalo hueco y queda fijado ¿viste cuando vos decís este tipo tiene una cabeza particular evidentemente? bueno es como la como la bolsa de las aspiradoras es el mismo sistema que tienen claro exactamente sí porque se meten y quedan atrapados un exceso nacional y popular digamos yo vengo en realidad del troquismo es una izquierda más radicalizada pero listo ya está si quieren hablamos de eso pero no o si tiene mucho sentido pero bueno ahora vamos a la respuesta porque hay mucho chanta que se escapa por las tangentes hablando de esta cosa quiero aclararlo yo no trato de no se podría inventar un sistema de gomones que rodeen eso viste y volen en flash pero me parece que es entrarle a una investigación un poco particular que tiene viste como los orfebres que tienen ese monóculo particular entonces vos ves a través de un ojo de una cerradura prácticamente el mundo que vos Cristian te gusta esa metáfora de que hay pocas cosas más aterrorizantes que ver el mundo a través del ojo de una cerradura algo así de Sartre en realidad no 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 es mejor es mejor ver el infierno por el ojo de una cerradura que el cielo en todo su esplendor es al revés Alberto bueno pero en este caso digamos el monóculo vuelve entonces al orfebrería el monóculo vos ves parcialmente la parte del recamado del rubi qué sé yo lo que es cosa que ponen estos tipos ahí en funcionamiento y es una lupa de esto pero nos vamos muy al detalle y hay un texto que me gustaría compartir que se lo guste después después se lo puedo pasar un texto de Anton Capita que es un pensador un tipo muy interesante de España que él plantea pone el título de su texto es Fuller dos puntos la falacia de la tecnología muy interesante cómo él desarma muchos principios si se quiere de la hipertecnologización del todo a través de los Fuller de los Jean Prouve etcétera el Jean Prouve yo lo respeto más pero no importa y es muy interesante cómo en realidad muchas veces los árboles tecnológicos no dejan ver el bosque del diseño general pero vamos a esa respuesta sí evidentemente va a haber contracciones y dilataciones que va a haber que controlarlo a través de un resorte tiene que ser un material elástico fatalmente perfecto Alberto gracias o sea quería traer un poco quizás a la charla como para no verlo superficialmente las complejidades como para poner en balanza uno que gana y que pierde quizás al como aguantar algunas situaciones mucho mejor y quizás complejizarse constructivamente con otras relaciones con el terreno mira puede ser algo así Alberto mirá viste esas cubiertas ahí está sí cubiertas sin pinchaduras digamos cubiertas sin pinchaduras que no son las flat run son cubiertas sin aire estas sí, sí ahí mi experiencia proletaria terminaría en gran medida porque eso no se pincha nunca esa forma podría ser una cosa así muy bien Pablo alineado y balanceado en cuanto y unas como buen hijo de burgueses que hice el primer día de la burbu metí en una propina dije no, no lo puedo aceptar pero sí queridos no lo puedo aceptar y no lo acepté entonces me vinieron los otros que sí eran proletarios verdaderamente y no un nene bien como yo y me dicen pero Alberto disculpad si vos no aceptas la propina nosotros no nos van a dar más propina y parte del fin de mes y yo lo entendí perfectamente uno por ahí peca de ingenuidad mal entendida bueno pero volviendo a esto no sé el tema me parece que esas contribuciones pueden ser interesantes había algunos ejercicios de tu comisión que eran muy lindos creo que el de las barritas de los palitos chinos también era tuyo era muy interesante palitos japoneses parece que era de tu comisión pero yo estaba muy bueno de todos modos tenía una pérdida energética importante pero bueno yo bueno felicitarlos de vuelta por la charla y además anticipa vamos a hacer el chivo de la próxima del ingeniero aeronáutico Gustavo Carballo que viene en principio la semana que viene y ha sido un complemento bárbaro me parece realmente bueno y obviamente los vamos a invitar para los convocamos ya para el jury cuando expongamos a la vuelta de las vacaciones de julio los trabajos de todos los talleres podemos abusar del tiempo de Alberto y del negro y trasladar la pregunta que está en el chat Cristian si decime no la vi léela si querés profe excelente charla tenía una pregunta tendrá detalles constructivos de las uniones de la piel exterior de PRFB que mostró en un ejemplo esa por un lado y por otra dice las uniones en estructuras de titanio serían iguales a las uniones en acero soldar titanio es dificilísimo es como el aluminio entonces y aparte es un material que cambia su composición con mucha facilidad el acero también lo hace pero básicamente acá no vas a soldar nada o sea no vas a fundir nada vos tenés que llegar con las piezas configuradas titanio particularmente lo único que te puedo acercar nada más como idea son las últimas bóvedas de Frank Gehry el Walt Disney de Los Ángeles y por supuesto el más egregio Guggenheim de Bilbao son piezas de titanio nada un dato la arquitectura prácticamente no usa el titanio en plástico en la revista esta que yo le estoy comentando es un chivo de paso a paso un chivo la tectónica desde el número 41 o 41 no me acuerdo en adelante es online y tiene una curiosidad que te presenta detalles en tres dimensiones vos lo podés girar es un sketch up básicamente yo estoy suscripto no sé hasta cuánto llega la gratuidad si vos te metes en la página hasta cuánto te van a dejar pispear por ahí de todos modos la suscripción está en cara paso el chivo nuevamente y casualmente hoy estuve escribiéndome con gente de tectónica porque ellos están interesados en hacer una relación con el Colegio de Arquitectos de Córdoba para ver si el Colegio de Arquitectos les habilita una presentación gratis al comienzo al comienzo te lo regalan después te lo cobran lo habrán escuchado bueno pero que el Colegio difunda esta página online que es muy interesante pero volviendo a la pregunta el plástico se el plástico en la normalidad en el clima normal con resina se lo une un plástico con el otro agregas distintas capas de fibra de vidrio y vas a soldarlo se suelda uno con el otro en el frío ya no lo sé lo estuve buscando por todos lados le pregunté a mi yerno que es químico y no supo contestarme si a 20 grados o cero podés soldar con resina un plástico con el otro por lo tanto yo creo que fatalmente vas a una junta solapada donde tiene que haber una junta elástica que le dé impermeabilidad no sé si una junta elevada o sea alzada o una junta oculta como es la del Calais y no sé bien cómo lo han hecho yo supongo que en el Metida hay un mastic específico de la aeronáutica que nosotros no lo conocemos así libremente tendríamos que empezar pero el plástico normalmente se suelda y de hecho yo digo para terminar esta parte no hacerlo tan larga ese ejemplo que les doy de la tectónica 19 es una sola carcasa como lo hacen primero hacen el molde digamos que es todo el hormigón el edificio está hecho con un hormigón y luego lo van sellando con distintas capas de fibra de vidrio y con resina como las piletas como las piletas como las piletas prefabricadas exactamente hacen una pileta pero al revés y las dos últimas capas de resina son como 8 o 9 capas no me acuerdo generan como más o menos medio centímetro casi un centímetro de peso son de color rojo el color rojo en la tintura es mucho más cara las otras son de color gris bueno gente realmente buenísimo aplausos y gracias